saludos mi gente de ml deportes señores alex rodríguez dijo que las grandes ligas debería copiar de la estrategia de las kardashian para llegar a un público más joven así es señores gracias por estar con nosotros suscríbanse por favor a nuestro canal youtube compartan nuestros vídeos síganos en instagram como arroba ml deportes 1 ahí podrán pues a saber cómo ganarse los 150 dólares que vamos a estar regalando el sábado próximo sábado 11 síganos en instagram señores en los detalles de inmediato si alguien sabe estar siempre en los titulares ese es alex rodríguez esta vez en la ex estrella de jugador de los yankees de new york es noticia porque dijo que las grandes ligas puede aprender una o dos cosas de las de las kardashian y su famosa familia las declaraciones de rodríguez se produjeron en una reciente aparición en una entrevista así es allí él le dice que le aspirante o sea el aspirante propietario de los mes de new york sugirió como una exposición adicional a los medios que puede ayudar a que el béisbol capte la atención de los fanáticos jóvenes algo que nos parece bien bien interesante alex rodríguez puso como ejemplo el clan kardashian el que muestran sus vidas desde hace 13 años con reality show y demás cosas que está todo el mundo lo sabe las kardashian nos han enseñado que más que es más que eso menos que más así es señores no en el 2020 ya no es esto ya ni en el futuro esto ya es un asunto del presente dijo alex rodríguez el viernes hay que abrir las compuertas y clonar lo que la nba y la nfl han hecho también así es señores mlb tiene la oportunidad de hacerlo este año eso comentó alex rodríguez que agregó que agregó perdón rodríguez de 44 años señaló que como el béisbol puede proporcionar a los fanáticos una experiencia distinta dándoles acceso a través de micrófonos a los jugadores lo que se ha hecho durante los juegos de estrellas lo que nos parece muy interesante y entretenimiento a los fanáticos esto voy a traer como ellos también esto pueden hacerlo en los entrenamientos de primavera para probar este asunto bueno el béisbol ha sido criticado durante mucho tiempo vive en una constante lucha para comercializar las estrellas más grandes del juego y no tienen logros similares que en el sentido también lo tienen la nba y la nfl pues en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con la con alex rodríguez las grandes ligas tienen que innovar no solamente que tienen que manejarse con este tema con este tema de prohibir muchísimas cosas y lógicas me parece esto bien interesante esto que hacen en con ciertos jugadores en el juego de estrellas que le ponen un micrófono que hablan que comentan yo creo que también eso debe llevarse al juego diario donde se elijan a ciertos jugadores para que durante el juego pues estén interactuando si se quiere utilizar el término y me parece muy innovador esto así que nada señores gracias por estar con nosotros suscríbase por favor a nuestro canal y tú compartan nuestros vídeos síganos en instagram en arroba ml deportes 1 dios les bendiga a mi gente